Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas y todes? ¿También? Bueno, qué lindo, a la mañana levantarse piola, mandarle a la compañera un ramo de rosas virtual, una fotito, ¿eh? Con un buen día mi amor, no olvidar esos detalles tan importantes que unen, que construyen, que disfrutan. Yo quiero mandarle un saludito a la mañana de hoy, cosa que no hago, pero cuando desarrolle la editorial se van a dar cuenta. A Rodolfo y a Mirta, a Mirta y a Rodolfo, que son los papás de Natalia de Negri, que nos escuchan todas las mañanas en Radio Rebelde, desde hace mucho tiempo. Y yo hoy les quiero mandar un cariñoso abrazo, ¿no? Bueno, nos impactó a todos. Esta chica que hoy vive en los Estados Unidos, que se recibió de periodista, que bueno, que tiene una situación muy buena, tiene una familia, tiene una hijita, una buena posición social en ese país, le inició un juicio a Google. Google. Y lo más interesante, que después de muchos años de litigio, le ganó a Google. ¡Guau! Eso tiene varias lecturas. Una lectura general, una lectura general. Esa lectura general tiene que ver con cómo una ciudadana puede enfrentar a una mega corporación y ganarle. Esto sienta un precedente formidable. La otra cuestión es que todos somos dueños de nuestra propia historia. Y ella exigió que Google sacara de sus alertas la historia de ella cuando tenía 17 años. Hoy, hoy, debo creer que tiene mucho más que eso, era una chiquilina. Y bueno, ella tenía derecho a preservar información sobre la historia de su vida, como tenemos derecho todos y cada uno de nosotros. Ahora, está claro que, está muy claro que esta situación impacta directamente sobre otro juicio. Yo, ayer, jorobando con mis amigos, busqué en Twitter, por internet, jorobando, no en vivo. Pero buscamos, con el buscador GIF, un buscador que se usa mucho en WhatsApp y se usa mucho en Twitter. Si vos pones la palabra ladrona, no aparece. Aparece Cristina Fernández de Kirchner. Lo que me parece una cosa espantosa. Por eso, este fallo de Natalia de Negri tiene dos aspectos muy interesantes. Uno, digamos, es un fallo donde el ciudadano le gana a la corporación. Y el segundo detalle es que el fallo de Natalia de Negri impacta directamente sobre la denuncia de Cristina. sienta un precedente formidable para la denuncia que lleva adelante Cristina. Y seguramente, a la hora de las condenas y de las sanciones, bueno, esto servirá como antecedente. Digo, pasó de manera tangencial por los medios, pero tiene una importancia fundamental en el mundo que viene, ¿no? En el planeta que viene, donde las corporaciones parecen monstruos inmensos que se devoran absolutamente todo lo que tocan. Y habrá que reconocer algún error que cometimos allá lejos y hace tiempo. En todas las profesiones, a ver, si un médico te opera mal y vos te morís, eso se llama mala praxis médica y el médico va a ser culpado penal y civilmente. Aquí, al periodismo, se le sacó el delito de calumnia sin curia. Lo hizo la propia Cristina. Creo que Cristina lo hizo de absoluta buena fe, creyendo que esto iba a incrementar el campo de la libertad responsable en la Argentina. Bueno, no fue así. Abrió las puertas a este desastre que terminó construyendo el loafer, que es esta barbaridad que tenemos hoy, donde la prensa se dedica a perseguir, se dedica a hostigar, se dedica a construir sentido común, siempre al servicio de podridos intereses económicos y políticos. Ahora, el tema de la vacuna. Me sorprendió que 24 horas después de que los rusos presentaran al mundo y registraran su vacuna empezó a funcionar un mar de dudas sobre esto, ¿no? La estrategia de Alberto me parece adecuada en el sentido de, bueno, va a haber 10 vacunas distintas, pactemos con los dueños de las 10 vacunas y veamos cómo esto puede impactar positivamente en la Argentina. Dicho así, es un criterio que obviamente compartimos, sin ninguna duda. El mismo día que firmó convenio con AstraZeneca, el mismo día le mandó una carta a Putin felicitándolo por el hallazgo. Ahora, la verdad, entre nosotros hay cosas que nos revuelven las tripas. Hace tres semanas la Cancillería Argentina sacaba una queja internacional porque, bueno, los ingleses estaban haciendo operaciones militares en Malvinas, agrediendo nuestra soberanía, agrediendo nuestra territorialidad sobre el mal argentino, ¿no? Otra cosa que me molesta mucho y me da muchísimo asco es darme cuenta que AstraZeneca no es un laboratorio impoluto. Pero, no, los dueños de esto son BlackRock, Templeton, son los buitres. Los dueños de AstraZeneca son los buitres. Está buenísimo que México y Argentina puedan fabricar 250 millones de unidades para todo el continente, menos para Brasil, que tiene otro tipo de convenios. Ahora, ¿por qué no nos dicen, muchachos? Los dueños de AstraZeneca, lo digo acá, ¿eh? Son BlackRock y Templeton. Por eso esta radio no se calla. Esta radio trata de tener sentido común, de decir, Alberto, bancámosle vos. Hay diez vacunas dando vuelta. Tratés de llegar a un acuerdo con todas. Pero, ¿qué querés que te diga? Que el primer acuerdo que hagamos, que hicimos, que hicimos, sea 24 horas después del anuncio ruso, sea con los británicos, con Oxford y con AstraZeneca, ¡ay, loco! No podíamos haber esperado unos días. Sobre todo con una vacuna que no sabemos qué carajo va a pasar, porque si Dios quiere y todo va bien, va a estar en junio del año que viene. Y como vamos, junio está tan lejos, está tan lejos. Por eso comparto el criterio de no diferencias a la hora de concebir las cosas. Quizás yo sentado en la presidencia hubiese hecho exactamente lo mismo. Ahora tenemos que decirnos toda la verdad. Toda la verdad. A ver, estamos en un momento muy complejo de la historia, donde ninguno de nosotros se puede callar en el debate político. Todos tenemos que decir todo lo que pensamos. Crecer en democracia, en debate de ideas, sostener posiciones. Ahora, por el otro, tenemos la obligación de preservar la unidad, de no quebrarnos, de no rompernos, a sabiendas que si nos quebráramos o nos rompiéramos, viene Mauricio Macri y toda esa banda de fascinerosos de nuevo a lastimar a los trabajadores, a las clases medias, a los pobres, a los pobres de este país. Por otro lado, no quiero dejar de decir esta mañana que estoy muy afligido por el crecimiento de la pandemia. Estamos ya ahí al borde de la saturación hospitalaria, por más de que se hagan ingentes esfuerzos para mostrar lo contrario. Nos estamos acercando al núcleo de este desastre que ha sido muy bien administrado hoy. Si Alberto no hubiese consensuado con la oposición, no hubiese puesto una cuarentena rígida, hoy estaríamos llorando a miles y miles de argentinos que ya no estarían con nosotros. Pero ahí estamos con nosotros que las cosas en general se hicieron bien. Con algún aspecto también, ¿no? Yo sigo sin entender por qué fuimos a buscar a miles y miles y miles de argentinos que estaban en España, en Italia, en Estados Unidos. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para importar el bico? No sé. Tengo dudas. Y tengo la dedica a tener dudas. Quizá viene un médico, me las explica y entiendo. Pero la verdad es que estamos en un momento muy complejo. Creo que vamos a tener en 60 días más una situación social mucho, pero mucho peor que la del 2001, a la que hay que dar las respuestas, con la cual no hay que callarse la boca. Hay que poner en el bolsillo de 15 millones de argentinos, 40.000 pesos, físicos o digitales. Pero hay que poner 40.000 pesos por mes, todos los meses, y asegurarle laburo y asegurarle capacitación. Hay que construir otro Estado con otros criterios distintos a los de capitalismo tradicional. Vamos a tener que proteger a las personas, a millones. Se puede hacer, lo están haciendo China, 40 países lo están haciendo. Ahora, no podemos dormir el sueño de los justos. Esto no se resuelve con medidas económicas heterodoxas o con flexibilizaciones, como pretende Roberto Lavaña, ese león disfrazado de cordero. León al servicio de los peores intereses económicos. Ni heterodoxia ni flexibilizaciones. Revolución digital, queremos meterle al fondo de la cuestión para construir una Argentina igualitaria en la que no perdamos a millones. Si no lo hacemos, va a haber explosiones sociales, como las del 19 y 20 de diciembre. Y ahí sigue, no va a quedar ni Macri, ni nosotros, ni nadie, ni nadie. Ayer, Amado Boudou, usó una frase mía. Cristina, la situación de Cristina es una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Frase célebre de quien les habla alguna vez en la cara de Bonnelli y de Silvestre en las dos voces, ¿no? Se lo grite en la cara, Clarín, en el vientre de la bestia, en las dos voces, en la carita de los dos. Bueno, hoy lo digo acá, ¿eh? Guarda con esto. Guarda, porque la situación de Cristina es harto delicada, ¿eh? Creo que se encamina a condenarla. Creo que se encamina a intentar sacarla de la cancha política. Dudo mucho que la puedan meter presa. No la van a meter presa simplemente porque no tienen los números en el Senado. Pero sí van a intentarla colocar afuera de la cancha política. ¿Y cuánto le debemos a esta mujer, no? ¿Cuánto ha hecho por nosotros? ¿Cuánto ha sufrido? ¿Cuánto la han perseguido, no? Bueno, hay muchos, adentro del frente todos, que creen que la salida es Maza Rodríguez Larreta. ¿Cómo, cómo, Luis? ¿Quién es esa Maza Rodríguez Larreta? Que hay que construir eso. Bueno, no, no, no crean que eso, eso lo tienen dirigentes muy importantes del tinerismo, ¿eh? Que sueñan con eso, Maza Rodríguez Larreta. Yo les digo, déjense de joder con esa pavada. Ni lo intenten. Una cosa es plantear políticas del Estado que nos permitan consensuar con la oposición tiempos y posiciones. Y otra cosa son acuerdos con la derecha neoliberal para co-gobernar. No cuenten conmigo para eso. No sé con vos que me estás escuchando, pero a mí no me cuenten para eso. Yo quiero estar afuera de eso. ¿Estamos? Había un tema muy lindo en los 70 que empezó llamándose Mujer Mujer y finalmente lo grabaron como Mujer Gracias por tu Llanto. Y un enorme conjuntazo de los 70 que era Alma y Vida, ¿no? Una cosa impresionante, una formación impresionante con los Mellinos, con Bernardo Baraj. Bueno, algo extraordinario. Uno de los temas que con más cariño recuerdo en los 70. Bueno, dedicado a Cristina. Mujer, mujer o mujer, gracias por tu llanto. Un abrazo enorme, que tengan un lindo fin de semana y hasta el lunes. Los quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.